Bienvenidos a Dersetel Sports. En Boca Juniors hay preocupación por el estado de salud de Edwin Cardona. El volante colombiano fue diagnosticado hace varias semanas con COVID-19 y luego de superar la enfermedad, el club argentino le realizó unos exámenes médicos que arrojaron una anomalía cardíaca. Este sábado el conjunto CENEY se informó que a pesar de haber superado el coronavirus, en los chequeos que le realizaron presentó signos de miocarditis, por lo cual seguirá fuera de las canchas al menos dos semanas más. La miocarditis se trata de una inflamación de la capa media de la pared del corazón, una de las secuelas cardiovasculares del coronavirus. Y Carlo Ancelotti habló para los medios posterior a la derrota del Everton frente a Aston Villa. El entrenador italiano le restó importancia a las molestias físicas que sufrió James Rodríguez durante los entrenamientos previos del partido y espera que para el próximo encuentro frente al West Ham cuenten con el volante colombiano. Creo que tuvo un pequeño problema, no se sentía cómodo para jugar, creo que jugará en el próximo partido, fue un problema realmente pequeño, expresó Carlo Ancelotti. Recordemos que para la elección anterior de James Rodríguez, Carleto había manifestado que era algo pequeño y que tendrían a James para el próximo partido. Claramente no fue así y el cafetero estuvo mes y medio por fuera, pues esperemos que no vuelva a ser así. Everton jugará nuevamente el próximo domingo 9 de mayo cuando visita a West Ham, uno de sus rivales directos. En caso de derrota ya podrían resignar sus opciones de clasificarse a la Europa League de la próxima temporada. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.